Me encontramos con el primo la vez, el tío la vez Yo que volteo la cara y pum, me da la rama Buah, música Eh, calmado, maestro, calmado Parado, parado Dice que está soltero Está soltero Va a caer, maestro, va a caer Ah, es la gran música Este es el vecino de la máquina De colombia ¿Este es de la máquina? ¿Y qué están haciendo aquí? Aquí en el terreno ¿Y aquí es soltero? Soltero esperando herencia Con herencia ¿Cuántos millones esperan? ¿Cuántos millones esperan? ¿Cuántos millones esperan? ¿Cuál herencia está esperando? Vamos a ver aquí ¡Ese es del Rey! ¡Ese es del Rey, es del Rey! ¡Ese es del Rey! ¡Ese es del Rey! ¡Ese es del Rey! ¿Lo conoce? ¿Este es de la máquina? ¡Ese es del Rey! es de la máquina es de la máquina es de la máquina yo estuve ya yo no me voy ya mire como le digo y él es su hijo verdad es tu papá es tu papá vamos a verlo vamos a ir a la máquina yo estoy con los niños yo también si se conoce si se conoce si se conoce ella va a caer y no lo detiene no así como maneja coco ay dios va a trago si es de espíritu va para vos yo hermana ustedes son compañeros yo 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 no garra garra y armando pero ¡Gracias! 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 ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Yo la tomo! ¡Toma! ¡Mamacita! ¡Pensión! ¡Dale! ¡Eh! ¡Traje alcohol! ¡No! ¡Jajaja! ¡Eh! ¡Eh! ¡No la pueden hacer los arcos! ¡No la acudan! ¡No la acudan! ¡Sí! ¡No la acudan! ¡No la acudan! ¡No me la acudan! ¡Ay! ¡Regresarles! ¡Como lo hacen! ¿Quién? ¡Nosotros aquí no vamos a... La debojando! ¡Ay! ¡La máquina! ¡No te haríamos! ¡Que tira para esta! ¡Fuera un bono! ¡No te harías! ¿Cómo te llamas? ¿No puedo dar nombre? ¡No puedo dar nombre! ¡Jajaja! ¿Qué es lo que usted dice? ¿Usted es una persona importantísima en este lugar? ¡Porque! ¿Porque usted es una persona de respeto? No hay números ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es su nombre? ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Jurice! ¡Dónde está usted! ¡Para océre al inglés! ¿What's your name? ¿What you name? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Impre se puede hablar en inglés, amigo! Llegamos a otro lugar remoto, pero ¡Aquí está un poco! ¿Quién habla también? Aquí sí no hay así, está solo al menos quien empieza más adelante y es como un pueblito en serio, aquí empiezan vamos a ver que tal pero ahí hay una casita no, pero vuela gran subidona vuela no, aquí hay casitas jamás pero no están abandonadas y otras como que están bien lejos, bien instaladas de otras pero no, hay casitas pero no como aquellas de allá no, nada, como que hay casitas como que están en proceso unas en proceso de construcción, otras que están solas está metido aquí en las meras montañas esa está bonita salió a la familia ¿cómo se hacía, Pepe? hermano, hermano hermano, Pepe hermano, Pepe ¿qué es eso? ¿qué es eso? es que se padece y están bien relacionadas a la casa, bien distanciadas Sanchico, será el de la Bessie será el de la bensis a ver sus terrenos ¿Tiene terreno? ¿Tiene terreno? ¿Tiene terreno? ¿Quién usted? ¿Aquí arriba? Yo ando con ustedes ¿Aquí qué es? No hay abajo mismo yo Tenía 6 casas ¿Usted dejó los pajas? Sí, están asando pajas No tiene terreno A mí no me gustan los hombres mentirosos A mí me gustan los hombres que se han querido la verdad, sinceros y infieles ¿Quieres que lo enseñen en mi casa? Sí Ahí en la cancha están las grandes casas Ah, ahí vive ¿Tiene 2 plantas? ¿2 plantas? Así me gustan los hombres que tengan 2 plantas ¡Vaya! ¡Vaya a ganar! ¡Vaya a ganar! ¡Vaya a ganar a todos! Me gustan que me tengan bien ¡Solte! ¡Ey! ¡Solte! ¡Solte! Este es el tuyo ¿Ves? Él porque se alegró cuando salió ¡Lo conoce! El que viene allá ¿Dónde vive? Una locastilla ¿Dónde vive? Una locastilla Una locastilla ¿Dónde vive? Una locastilla ¿Le quiere ir con nosotros? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? ¡Ah vaya! ¡Y si no lo conoces! ¿Ustedes no creen porque me voy a ser rey? ¡Ah! ¡Obviamente! El tuyo miraba los videos si era! Yo sí porque tengo una gran casona ¡Para! 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 Pero dígame ¿Es fiel o es fiel? ¿Es un hombre fiel? ¡10%! ¡10%! ¡10%! ¡10%! ¡Para! 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 ¡No viven ahí a compañeros! ¡Ah! ¡Por qué? ¡Para! ¡Es un hombre fiel! ¡Es entencional! ¡No! Es el colegio ¡Es tuya! ¡Oh! O sea que me devaron un hombre y los dos 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 de los dos 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 dos". ¡Ah! Miren no levantan jajajaja si me gustan aquí los hombres que hasta uno lo levanten todo aquí vive aquí vive aquí vive aquí vive vemos él me llama a la máquina yo me llamo a la mano donde vive pues en el tractor que vivimos nosotros en la máquina vive dale dale aquí no a donde vamos a vivir 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 a ese le vamos a preguntar el nombre la regamos yo le voy a enseñar la casa la casa el número es 100 es el número es es el número es es el número es es el número es el número es el número es el número es yo también le hago inglés para entender todos lo necesitan oh Dios no, no, no Yo no lo digo como hombre, porque me la voy a subir a mi mamá ¿Sabes lo que quiero decir? Sí ¿Cuántos años vivió en Estados Unidos? ¿Aquí se queda? ¿Aquí se queda? Hasta ahorita ya cuenta Ah vaya vaya ¿Pero aquí se queda? No, pero yo veamos aquí ¿A dónde está? Pues yo quiero ver la casa de mi mamá Dígame Mira y me va a comprar ropa Me va a comprar ropa Te va a caer maestro Te va a caer Ahí está, ahí está ¿A dónde vamos? Vamos a ir donde usted quiera Lleguen el infinito y el infinito Vaya chepe Vaya chepe Te va a ir donde ella quiere Tiene un beso, tiene un beso, tiene un beso Tiene un beso ¿Quiere un beso? Sí Sí Pero mire usted es fiel porque yo soy 100% fiel No, pero yo soy 100% fiel ¿Quiere? Sí 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 Ok Miren, quiero darle un besito, usted deja darse un besito Oh mi Dios No, no 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 ¿Por qué no? Él me va a morder No le voy a morder Creo que que tengo buen besito ¿Qué cosa es lo mejor de los terrenos que están en el otro día? No, no, no Vaya chepe ¿No quieres el beso de la chica? ¿No quieres un beso? Pues si, en la boca El piquito Primero le voy a tapar los ojos Todo bien Aquí empieza Allá está tu hijo Vamos a comer Vamos a comer Pues si, déjame hacer un besito Pero le mando para los ojos No, vale medio por ciento No, vale medio por ciento No, vale medio por ciento Un kilo, un kilo Un kilo Un kilo Me voy a tapar un poquito Y le mando un beso Es difícil, es difícil Y no recubra Corina No, vale medio por ciento ¿Sabes por qué? Porque ella tiene novio Ah Yo no tengo novio Si, ella le es fiel Ah Soy fiel La posición de la guardia No te sigo Y lo está diciendo Pero yo no tengo novio ¿Verdad? Y de ella no quiere un besito Y ella sí le quiere decir Ella, ella sí no tiene novio Miren, se despeciando todo esto Es la más fiel Sí Ahí me deja ahí el cruce Díganse Mame, yo solo puedo morir Yo solo nos vamos Mame, yo solo puedo morir 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 Y es de la Oye, ¿qué anda? De las pelas Todas las paja calzones Todas las paja calzones Miren, ve, ve Ve, ve Espérate Julio Ay, 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 ay El maestro Cuidado con la avispas Ahí va a correr ya El que venía de este lado Y cuando se bajó me dijo Le doy un besito pues Le doy un besito pues Le doy un besito pues Y me dijo Le doy un besito pues Pero que deje Que me deje bien pintado Ahí quiero salir A juguita tío A juguita tío A juguita tío A juguita tío Y yo pensé que vos quisieras Entonces eso es otra misión Bahía No, no Pues si hay una que otra casita Sí, verdad Pero no son muchas No, no son muchas Aquí hay como Un 30% Como puedes decir Como un 30% Caballos A mediadero Un 80% Sí Va, pero entonces Ya vamos a ver Que otro lugar cubrimos Pero definitivamente Allá Si vamos a ir Aguas frías Y los balos Es que antes de llegar Aguas frías De estos caserillos Que si miraban más o menos También va Podemos pasar por ahí Y luego por allá O sea que ese bolito Los utilizó Si Solo quería Quería relajarse Ajá Si es para mí Bueno Así que por lo menos Encontramos agua fría Que ahí sí Es un lugar que se llama Sí Y creo que ahí casi Se nos van como dijo él Y de ahí sí Vamos a buscar otro lugar Ok Entonces por hoy Misión cumplida chicos Bye 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 Bye